Durante las vacaciones, quienes deciden salir de sus casas y conocer otros lugares, por lo general viajan y para hospedarse suelen reservar habitaciones de hotel, ya que hay mayores facilidades y comodidades, pero lo que no siempre se tiene en cuenta es la historia macabra del lugar que los alojará en esos momentos de descanso. Hola, soy Jacqueline Isa y en este último episodio de la temporada de Lugares Misteriosos conoceremos la historia del Hotel Stanley, un famoso espacio que seguro recordarán por una conocida película de terror. El Hotel Stanley está ubicado en Estes Park, en el estado de Colorado en los Estados Unidos, y su historia comienza a principios del siglo XX. Fue fundado por Freeland Oscar Stanley, un empresario estadounidense que inventó el Stanley Steamer, una máquina de vapor para automóviles. El hotel se construyó con la intención de ofrecer un refugio de lujo en el mismo corazón de las montañas rocosas, y Stanley, junto a su esposa Flora, buscaban un lugar donde refugiarse del clima húmedo de Nueva Inglaterra para mejorar su salud gracias al aire fresco de estas. En 1907 se comenzó con la construcción del hotel y se terminó dos años después. El diseño estuvo a cargo del arquitecto oriundo de Denver, Maurice Cook, y se basó en el Renacimiento Colonial. Está exactamente a orillas del río Fall y la vista es de las montañas rocosas. La fachada del hotel es blanca, con detalles arquitectónicos que incluyen columnas de estilo corinto, balcones con barandillas de hierro forjado, y el techo a dos aguas hace que el espacio se vea muy sofisticado. Al ingresar al hotel se encuentra el vestíbulo, que para los expertos en diseño y arquitectura, así como para quienes lo han visitado, es majestuoso, ya que uno es recibido por una gran chimenea de piedra, entre otros adornos. El Hotel Stanley fue creado con el objetivo de atender a un público muy selecto, ya que sus instalaciones contaban con servicios exclusivos como agua corriente, electricidad, líneas telefónicas e instalaciones sanitarias, que para la época de su inauguración se consideraban lujos, no servicios básicos. Sin embargo, más allá de los avances tecnológicos y de un buen libro, el Hotel Stanley es conocido por sus muchas leyendas, que conoceremos en este episodio. Durante sus años de esplendor, el hotel fue visitado por figuras notables como Theodore Roosevelt, Bob Dylan, Billy Graham, el emperador Hirohito de Japón y John Philip Sousa. Sin embargo, a pesar de la dedicación de Stanley, el proyecto no fue exitoso. El hotel solo operaba en verano, ya que no contó con calefacción hasta 1983, lo cual dificultaba atraer suficiente clientela para mantenerlo rentable. En 1926, su fundador lo vendió a una compañía privada creada específicamente para gestionarlo. Con el tiempo, el hotel pasó por varias manos y entró en un estado de decadencia. La situación no mejoró cuando comenzaron a circular rumores de que el lugar estaba embrujado. Las historias de fantasmas realmente surgieron poco después de la inauguración. En 1911, Elizabeth Wilson, una de las camareras, sufrió una descarga eléctrica durante una tormenta. Aunque sobrevivió, la habitación 217, donde ocurrió el incidente, se convirtió en el epicentro de supuestos fenómenos paranormales. Finalmente, la mujer se recuperó y volvió a su trabajo, el cual mantuvo hasta su muerte a los 90 años, en su casa de Estes Park. Poco después, el hotel comenzó a recibir informes sobre una camarera espectral que rondaba por los pasillos y atravesaba puertas cerradas en las habitaciones renovadas. Las parejas no casadas que compartían cama se quejaban de una fuerza invisible que los separaba mientras dormían y los hombres solteros despertaban para encontrar sus maletas preparadas y colocadas afuera de la puerta. Con los años, tanto huéspedes como empleados se convencieron de que en el hotel sucedían cosas extrañas. Ropa que parecía salir sola de las maletas, objetos que se movían, luces que se encendían solas y extraños ruidos de niños jugando en un lugar ocupado únicamente por adultos. Según otros testigos, la habitación 418 es el epicentro de la mayor cantidad de fenómenos paranormales en el hotel. Esta habitación permanece cerrada al público y solo algunos investigadores han tenido acceso para estudiar de cerca los extraños sucesos que ahí ocurrieron. Fuera de este sector, muchos huéspedes han afirmado ser testigos de apariciones fantasmales que les han dado un buen susto. Algunos turistas aseguran haber escuchado voces de niños que parecen estar riendo y jugando, e incluso haber visto la figura de un pequeño que corre y luego desaparece en el aire. Otros relatos hablan de objetos que se mueven solos dentro de las habitaciones o que de repente aparecen en lugares diferentes. También se menciona que los grifos se abren y el agua sale con una presión inusualmente fuerte. Todos están convencidos de que en la habitación 418 habita un fantasma, y mientras estuvo abierta el público, quienes intentaban pasar tiempo en ella, se encontraban con la ira de este espectro, que no toleraba la presencia de extraños en sus dominios. Por esta razón, los dueños del hotel decidieron clausurar la habitación y dejar de ponerla dentro del alquiler. Además, se han reportado luces extrañas que recorren los pasillos a gran velocidad, el sonido de un viejo piano que nadie toca y muertes misteriosas que han ocurrido dentro del hotel, sumando a la cadena de eventos espeluznantes que rodean este lugar. Un punto especialmente misterioso de este hotel no es más que la escalera principal, una impresionante pieza de arquitectura clásica que ha sido cariñosamente apodada el vórtice durante muchos años. Se cree que esta escalera que conecta el vestíbulo del hotel con las suites del segundo piso, actúa como un portal paranormal, un túnel de energía espiritual, que podría explicar por qué tantos fantasmas y espíritus errantes continúan deambulando por el Hotel Stanley. Pero no solo los psíquicos creen en esto. Muchos huéspedes y empleados del hotel han sido testigos de este espacio embrujado, que sigue siendo un lugar con numerosos avistamientos documentados. Recientemente, un invitado fotografió a una niña en las escaleras, aunque no había ninguna niña presente en ese momento. La imagen era tan clara y convincente que incluso apareció en las noticias de Estados Unidos. Pueden buscarla y juzgar por ustedes mismos, o pueden ir al Instagram del podcast donde les dejaré la foto, ya que muchos la consideran una de las pruebas más sólidas de la existencia de este vórtice. Un espacio adicional es la sala de conciertos, construida por el propio Stanley como un regalo para su esposa Flora, que ha sido durante mucho tiempo escenario de extraños conciertos nocturnos. Se dice que Flora, quien adoraba el piano de cola Stainway que su esposo le regaló el día de la inauguración del hotel, lo tocaba en el salón con frecuencia, a pesar que debajo del escenario había una línea de bolos para Stanley y sus amigos. Parece que el amor de Flora por la música nunca abandonó realmente el hotel, ya que aún hasta hoy se puede escuchar el piano clásico resonando en el salón a altas horas de la noche, mucho después de que los músicos se hayan ido y los invitados ya estén en sus habitaciones. Estos conciertos fantasmales han sido documentados durante muchos años, pero han aumentado notablemente desde la renovación de la sala en el año 2000, convirtiéndola en uno de los lugares más activos en tiempos recientes. Algunos creen que es el espíritu de Flora quien sigue asegurándose de que sus invitados se diviertan, o quizás se esfuerza por mantener vivo el encanto del viejo mundo del hotel Stanley. Ya una última anécdota de este hotel es la que involucra a un actor cómico muy reconocido y a la grabación de una película, pero esta vez una comedia. El hotel Stanley fue escogido para ser utilizado como locación en la película Dump and Dumber de 1994. Lo que se cuenta es que supuestamente Jim Carrey se alojó en la famosa habitación 217, y que después de permanecer solo por algunas horas, algo lo asustó tanto que decidió abandonar el hotel. Sin embargo, Jim Carrey nunca ha dicho lo que le sucedió, por lo que podría quedar solo como una leyenda urbana. Como les mencioné al empezar este episodio, el hotel Stanley es muy conocido por los fanáticos de las novelas y las películas de terror, ya que El Resplandor, una de las obras maestras de Stephen King, se inspiró en este lugar. Cuenta el mismo autor que en octubre de 1974 estaba viajando con su esposa Tabitha desde Boulder hasta Estes Park, y decidieron pasar una noche en el Hotel Stanley, poco antes de que cerrara por la temporada de invierno. Como recuerdan, hasta la década de 1980, el hotel no tenía sistema de calefacción, por lo cual debía cerrar en el invierno, algo que es bastante importante para el desarrollo del libro. La habitación que ocuparon fue la número 217, y esta se convertiría en el detonante de una de las novelas más icónicas de King, que años más tarde sería adaptada por Stanley Kubrick en una de las películas de terror más discutidas del siglo. Y todo comenzó con una pesadilla, en la que Stephen King veía impotente como su hijo pequeño era perseguido por los pasillos del Hotel Stanley por una enorme manguera viviente. En la pesadilla, la manguera finalmente atrapa a su hijo, enrollándose como una serpiente gigante y devorándolo por completo. King se despertó empapado en sudor y perturbado por la visión, se acercó a la ventana de su habitación para fumar un cigarrillo y reflexionar sobre la aterradora muerte de su hijo en el sueño. Mientras miraba hacia el exterior, las primeras ideas del resplandor comenzaron a tomar forma, y solo unos años después, la novela estuvo terminada. Esta se convertiría en un pilar de la cultura popular del siglo XX, y narra la historia de un escritor alcohólico y su familia, quienes se mudan como cuidadores en un remoto complejo turístico de Colorado, conocido como el Hotel Overlook. Ahí, el hotel embrujado cobra vida, gracias al poder psíquico del hijo, que es conocido como el resplandor. El resplandor, valga la redundancia, fue el primer gran éxito de King, y vendería más de 350 millones de copias en todo el mundo, además que sería adaptado por el renombrado director Stanley Kubrick en 1980. Aunque la versión de Kubrick recibió gran aclamación, el autor expresó públicamente su descontento con el producto final. Una segunda adaptación hecha en 1997, y que fue guionizada por el propio Stephen King, se filmaría en el Hotel Stanley, respetando más fielmente la visión original del libro para la televisión, y capturando el terror que sintió aquella noche en la habitación 217. El Hotel Overlook que Stephen King creó para el resplandor puede haber sido ficticio, pero las representaciones de la habitación del hotel más embrujado del mundo no lo fueron. Además de alojar a los huéspedes en habitaciones y suites de entre 300 a 700 dólares por noche, en este hotel también se llevan a cabo eventos como tours históricos y paranormales, conciertos, bodas y otros. Además que tiene un teatro subterráneo que está escondido bajo el antiguo edificio de carruajes del hotel, donde se suelen presentar espectáculos de magia e ilusión. Por otro lado, en cuanto a recomendaciones, pues les dejo no solo el resplandor de Stephen King, sino también la continuación de esta obra, que se tituló Doctor Sueño, que esta vez sigue a Danny Torrance, el niño ahora adulto, que fue el protagonista de la historia. Además se pueden encontrar muchos documentales y programas de investigación paranormal como Ghost Hunters en 2016, Ghost Adventures de 2012, Most Haunted y Paranormal Challenge, que se pueden ver en algunos servicios de streaming. Antes de terminar con este episodio, solo me queda preguntarles si es que leyeron o vieron el resplandor, y si les gustaría quedarse por algunos días en el Hotel Stanley. Particularmente a mí me gustaría, pero pediría que no me dieran la habitación 217, y que no me ubiquen en el cuarto piso, digo, como para disfrutar las vacaciones. Y con el Hotel Stanley y el resplandor, termino el último episodio de esta temporada. Con este, son más de 300 episodios los que se han publicado, y espero que les hayan gustado. Si bien la temporada está terminando, siempre encontrarán más información sobre el podcast y los episodios en arroba lugares misteriosos el podcast en Instagram o Facebook, y es ahí donde también pueden comunicarse directamente conmigo, no solo para dejarme sus opiniones, sino también sus sugerencias para los nuevos episodios. No se olviden de suscribirse en las apps donde escuchen el podcast, porque si bien la temporada se ha terminado, pues de cuando en cuando les estaré dejando algunas sorpresas durante este descanso. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado durante esta temporada, la primera además en la que el podcast se publica en AudioPlayer. Han sido 46 episodios que espero hayan disfrutado. Yo soy Jacqueline Iza, me despido por ahora, y espero volver con muchos más lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en AudioPlayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!